Hey que chau amigos Hoy Haremos un video diferente a los demás Porque hoy iremos a apostar dinero Ah si pero no en un casino ni nada de eso No Iremos a apostar algo mucho peor Iremos a apostar a una A apostar a una Así es Una Tragamonedas No mames wey es neta Hey Neta Hey Neta Neta Que si chingada Pero no pero si es en serio Vamos a ir a apostar a una maquinica Estas cosas wey Estos aparatos se encuentran muchos en los arcades Puestos de videojuegos Y esas cosas Con tan solo un peso tu puedes ganar 5, 10, 20, 40, 50, 70, 100, 2000 Un millón de pesos No chinga su suerte No bueno tampoco tanto así Pero menos de 100 si te ganas Pues llevo un tiempo guardando el cambio de las tortillas Un cierto es cambio que llevo guardando desde hace tiempo en una botella Así que vamos a contar todas las monedas de peso A ver si ganamos algo Vamos a ir a apostarlos allá en la maquina que haga monedas Y acabo nada mas tuvimos estas porque la mayoria que son de ahí de la botella son de 10 pesos, 5 pesos y 2 pesos Olvidemos eso Vámonos para la tarde Pues así que vamos chicos Así que les presento la poderosísima maquina Pues hay que empezar ¿Cuál escogimos chicos? Esta 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 Que meten ahí abajo ¿Ya? Ok Ya dije Así que vamos a empezar Para empezar ¿Cuánto dinero tenemos? Casi 50 pesos Así que Así que vamos a ver Vamos a apostarlo No me ganan más la maquina No lo sé Tú dime Empecemos con el primer peso Ok Empecemos con el de César Y vamos a poderle jugar Y vamos a ver No Ya vale madre No Ya vale madre Tenemos todo el cambio Son 50 pesos Y pues Bueno Casi faltan 2 pesos 50 pesos Pero pues Vamos a ver si ganamos O perdemos Vamos de 10 en 10 ¿Sabes? Hasta que nos quedemos pobres O La dejemos sin dinero Así que Ya saben 1 2 3 4 5 3 6 8 9 10 10 10 10 10 10 Oye ¿SE VOTON NO DIVE? Se estafaron ¿Qué? No se vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? A ver ¿Por qué? ¿Por qué el 7 No funciona? Tengo 2 créditos Así como Vamos a poner uno de Este Y uno Este Y hasta los 10 No quiero ver Güey Vámonos recio Mucho, mucho, mucho Grabo este momento tan épico como cae el dinero Si, si, si Cuéntalo, vamos a contarlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce ¿Catorce? Me estafaron un peso Devuélveme mi peso Ya se quedó sin dinero Uno, 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 uno Sabía que iban a estafar con ese pinche botón Con eso serían Apostamos veinte Pero perdimos cuatro pesos de ganancia Diez Bueno Los diez mil No lo sé, chicos Esto es como las cartas y todos los juegos Entre más veces más quieres cuando ganas y después pierdes todo Vamos a ver qué pedo te lo es cuatro pesos No va, ya perdí, güey Oye, sale de cien Dos La mitad Vamos de malentro, maldita sea Vamos de malentro, maldita sea Vamos de malentro, maldita sea Vamos a ver qué chulo La felicidad no dura mucho, ni la suerte Perdí cincuenta pesos a lo menso, güey A ver qué se le trae ¿Puedes creerlo? Perdí cincuenta pesos a lo menso, güey Esto no sale rentable, güey, la neta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué podemos ponerle? ¿Qué pasa nada? Ya me quiero ver Ya me quiero ver Ya me quiero ver ¿Qué cayó, güey? Pobre cosita fea Pues nada, chicos Me has ganado la pinche máquina Yo no tengo nada de dinero Pueden chicarme igual, chica Y hay que decirle Están vivo Si estás bien pinche pendejo Por el momento Hasta aquí el video de hoy, chicos Ya vieron Vídeo Cómo estafar a Zairo Por menos de Diez minutos Cincuenta pesos Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Y pues nada Nos vemos hasta la siguiente Chao Ya me amas, güey X, 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 X